Música Pues esta es mi abrió Andrea y hace, yo que sé, divertida y es muy graciosa. Y yo la vería en montaje. Él se llama Isa, es muy simpático y le gusta mucho que la agarréis. Y le vería en efectos especiales. Esta es mi amiga Isabel, es graciosa y divertida. Y yo la vería como aquí. Esta es mi amiga Isabel, es divertida, graciosa y simpática. Y yo la vería en efectos especiales. Ahora. Ella es la profe Diana y creo que sería muy bueno en el equipo de producción. Porque es muy organizada y siempre está atenta a todos los detalles. Ella es la profe Diana y es la profe de las pequeñas. Y sería una, pues como banda sonora. Porque yo aunque ella no lo sabe, yo la oigo cantar en inglés a las pequeñas. Y lo hacen muy bien. A mí me gustaría hacer efectos especiales. Pero por curiosidad. No porque él se ve bien, sino como curiosidad. A mí me gustaría ser guionista. Me gusta mucho leer y me gustaría ser capaz de escribir también. Él se llama Jesús. Jesús. Es muy bueno y muy gracioso. Y yo le leería en el equipo de fotografía. Porque, no sé, sí. Este es mi amigo Miguel Ángel. Es muy gracioso. Y le gusta jugar. Yo le vería en peluquera. En peluquería. Montar. 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 Me gusta editar. ¿Y a ti, Jesús? No sé. Pero di algo. ¿Cómo se llama? Todo. Arte. Arte. ¿Por qué? Porque muero. ¡Adiós! ¡Adiós! Eres! Un abrazo. ¡Hasta la próxima! ¡C Cherta! No sé! Gracias por ver el video.